¡Qué bien! ¡Pégale! Tiene Vinic y Coro. ¡Oh! 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 ¡Oy! ¡Vinic, ni a usted hoy! todo por ahí pero por ahí pero por ahí ¡Puérdate, vene, ven, vene ¡La salida con Capabin! ¡A los treinta y cinco de partido! ¡Puérdate, coro! ¡Fenómeno! Balón adelantado por el mejor jugador del mundo. Para Benicio Junior. ¡Corre! ¡Llega la corona! ¡La pega! Balón dentro. Balón que rompe la red. ¡Vene! ¡Vene! ¡Venche! ¡En el Berrameo! ¡Gana el Rey de Europa! ¡Marca a Benicio! ¡Real Madrid zona! ¡7-0! ¡Fenómeno! Yo sé, ha aparecido un defecto paranormal. Se apareció. Esto sí que es paranormal. ¡De gol! Es paranormal que Soria dice que el Madrid a un 3% más es solo paranormal. Que le dice... Cristóbal, muchas gracias, Cristóbal. Es el 3% que nos acaba de dar hace 3 minutos, Cristóbal. Camavinga. Guardiola, eh, Guardiola. El pelotazo de Vinicio. Camavinga muy mal. ¡Madre mía! Y esto es lo bueno de tener un... Lo hemos dicho. Los últimos 10 minutos, el Madrid había salido. Y esto es lo bueno de tener un portero. Calmo, te lo he dicho, Javi. Esto es lo bueno de tener un portero como... No es más pesimista. Izquierda, la jugo corta para Gundogan. Quiere girar. A ver, Gundogan la aguanta. De Bruyne desde afuera. ¡Gol! 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 ¡Del City! ¡Gol! 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 Cuando peor estaba el City de Bruyne. ¡Eso cierto! Marca con un remate fuerte, potente contra la mano derecha de Courtois. ¡Sí! Cuando peor la pasaba el City, lo empate el equipo de Guardiola. Apareció de Bruyne, se equivocó. ¡Camavinga en la salida! ¡En la salida para adentro! ¡Camavinga para adentro! ¡Nunca! ¡De Bruyne el gol! ¡Real Madrid 1! ¡Sitio 1 ahora en el 22 del segundo tiempo! Sí que Marca está muy bien, pero un poco acelerado también en defensa. No puede dar un pase horizontal. Ya, ya. Un pase horizontal. Eso es Jorge. Justo la tarde. Está un poco acelerado. Sí, está un poco acelerado. Fue hacia adelante. Otro partido, ¿eh? Sí. Otro partido, ¿eh? El mismo, el mismo. Qué bien le pegó, ¿eh? La pegó, perfecto, ¿eh? ¡Me cago en la madre que parió! ¡Bien! ¡Haz cambio, Guardiola! ¡Madre mía! ¡Qué buena reacción de Guardiola! ¿Cómo has sabido verlo, eh? ¿Qué vas a ver verlo? ¡Que quiere, que quiere! ¡Que quiere! ¡Que está protesta! Amarilla Ancelotti. Amarilla Ancelotti. Que había sido protesta que pide saque de banda. Saque de banda. Que había sido saque de banda protesta. Aquí era saque de banda. Que se paró Vinicius. Vinicius se paró pidiendo saque de banda. Error de Vinicius, yo creo. Sí, error de Vinicius porque hasta que no pide no... Sí, sí. Se han parado ahí, es verdad. Espérate que saquen de centro, ¿eh? Bueno.